¿Qué tal amigos? Bueno, oye, déjeme decirle algo que nos preocupa a las madres, sobre todo ahora que estamos en el regreso a las escuelas de todos los niños. ¿Qué es lo que le tenemos que poner nosotros en su loncherita del recreo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tienen que llevar? ¿Cuáles son los productos apropiados para nuestros niños? Y para eso nos acompaña nuestra asesora de salud, Ivonne. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Esto nos preocupa muchísimo a las madres porque no sabemos qué ponerle, con qué combinarlo. Sí, ¿qué trajiste? Y que se lo coman. ¿Qué trajiste aquí, Ivonne? Bueno, pues básicamente la idea es hacer algo balanceado, que tenga proteína, que tenga carbohidratos, que tenga fruta, que tenga vegetales. Y para mí, yo tengo un niño de tres años y trato de darle lo más natural posible, vegetales y frutas, como lo dije anteriormente. Simplemente que yo sé que para las madres del día de que no tienen tiempo de ponerse a picar y de pronto no estar yendo al supermercado todos los días y comprar vegetales que se les van a arruinar en la nevera fácilmente. Traté de dar ideas de que sean cosas que podemos comprar sin necesidad de estar pensando en que se nos van a dañar. A ver, por ejemplo, ¿cómo llenaríamos la ideal? ¿Cuál es la primera opción? Ok. La primera opción, aquí tenemos lo que le de fruta, vegetal y el sándwich. Si empezamos con la primera lonchera, es con un pan integral. El pan integral, todo el mundo se pregunta, ¿pero por qué pan integral? El pan integral es simplemente un grano menos procesado y nos ayuda a la digestión, tiene más fibra. Entonces, hay muchísimos panes. Tú vas al supermercado y dices, esto es pan integral, pero cuando miras en los ingredientes, no lo es. Entonces, lo primero para saber qué es un pan integral de verdad, que diga whole wheat flour, el primer ingrediente. Whole wheat flour. Siempre. En referencia al pan blanco procesado. No, y whole grain no es lo mismo. Whole wheat flour. Y vos, mientras que nosotros aquí vamos viendo lo que tú tienes, vamos a ver qué piensa la gente afuera en la calle. Perfecto. Ok, vamos adelante. Para mí una lonchera es saludable, en el caso que tengo una niña que tiene ocho años y tiene problemas de tiroides, pues serían las frutas. Yo le preparo una manzana o un banano y un pequeño sándwich de atún, porque para mí sería eso perfecto. Para mí una lonchera saludable es, bueno, jugos naturales, algunos vegetales, una manzana, fresas, una ensalada, algo así. Creo que la lonchera saludable debe ser pan integral con muchos vegetales, jugos que no contengan conservantes, todo natural. Todos los hijos, todos los días ocúpense de hacerle un jugo natural a sus hijos en la batidora, un poquito más de trabajo aquí, un poquito más de trabajo allá, pero la salud de los hijos es lo primero y de todo el pueblo. Bien, entonces, primera opción, habíamos dicho estas tres, lo ponemos aquí. La segunda opción, y usted tenía una pregunta, por ejemplo, los lácteos, ¿son buenos para la salud en general? Depende, los primeros años de vida sí, y nosotros ahora como adultos no deberíamos de tomar lácteo, hay muchos nutricionistas que dicen que no deberíamos de tomar lácteo y doctores, pero yo pienso que depende también del cuerpo de la persona. Hay muchas opciones, como por ejemplo las semillas, por eso incluí semillas, porque hay niños que no toleran la leche, que no toleran el lácteo, de pronto un queso o un yogur que es procesado diferente al proceso que tiene una leche, hay semillas, por ejemplo la semilla de girasol que tiene muchísimo calcio, entonces compensa un poco por lo que contiene la leche. ¿Esas semillas de qué son? Yo traje semillas de girasol y semillas de calabaza, pumpkin seeds. ¿Pero a los niños les gusta? Uy, las pipas buenísimas. ¿Y cuando hablamos de almendras o nueces? No, porque a los niños les dicen a lo mejor deben... ¿Son positivas, son buenas? Yo no lo incluí porque sé que muchos niños tienen alergia, pero por supuesto que hay una opción. Si sabemos que el niño no tenía alergia, le podemos colocar albendras, maní, es más, hasta tenemos aquí una mantequilla de maní, que sea orgánica, de pronto que no tenga tanto proceso, para ellos es mucho mejor. Lo único que después de escuchar todo lo que dijo la gente en la calle, no dijeron algo muy importante, y es que lo más importante es incluir una proteína siempre. Solo una señora habló del atún, pero la proteína en cada una de nuestras comidas es súper importante porque es la que nos da más satisfacción, nos mantiene más llenos, no simplemente frutas y vegetales. ¿Por qué? Porque vamos a comer ahora y en una hora vamos a tener hambre de nuevo. La proteína nos ayuda a mantener un poco más y evita que el azúcar del vegetal o de la fruta no se absorba tan rápido en el cuerpo y no nos dé hambre tan rápido. Por ejemplo, aquí que traes, de tus proteínas traes jamón. Correcto, entonces hablando de la proteína, aquí en mi primer almuerzo o mi primera lonchera, tenemos pollo con pan, entonces aquí tenemos la proteína y el carbohidrato, tenemos nuestros vegetales y nuestra fruta. Siempre, siempre, siempre todas las loncheras, agua, mantenernos hidratados. Si a nosotros nos da sed es porque no estamos hidratados, no debemos dejar que nos dé sed. Lo mismo para los niños, los niños son muchísimo más activos que nosotros adultos, ellos están corriendo, subiendo, bajando, agua muy importante. En mi segundo, de nuevo, la proteína, aquí tenemos jamón, que el jamón sea, hay unos tipos de jamón que dice que no tienen antibióticos, que el pollo, el... ¿Orgánicos? Correcto, pero hay... ¿No tiene que ser de pavo? No importa, el de pavo es mejor, pero por lo menos que diga que no tiene antibióticos, que ese animal no fue procesado, inyectado, que sea natural. Entonces aquí tenemos nuestra proteína, nuestras semillas también que tienen proteína y tienen calcio, el yogur. Lo ideal sería que el yogur fuera un yogur griego y que no tenga sabor. Más, yo sé que para los niños es un poco complicado que no tenga sabor. Entonces se les puede agregar una fruta o hay uno, si le miras, volvemos a los ingredientes, en la parte de atrás, que diga que el azúcar es menos que la proteína. Un de azúcar tipo 8, 7 gramos de azúcar. Ahí estamos súper bien. Entonces siempre elegir, tratar de elegir un yogur que no... Muchos productos, nosotros vamos al supermercado y vemos la caricatura, el dibujito tal, y decimos, ese es perfecto para mi hijo. Y cuando miramos el valor nutricional, tiene cero. Cero. Absolutamente nada. Ok, entonces galletitas. Volvemos con las galletas, volvemos a lo mismo que sean integrales, que tengan por lo menos 2 gramos de fibra o más. Nunca menos. Si no tiene menos, no es de verdad integral. Y el agua. Ahí ya tenemos la segunda lonchera. ¿Y la tercera? La tercera. La tercera lonchera. Aquí entonces, de pronto esta dos es para niños más grandes que necesitan el pollo o el jamón. Esta ya la hice un poco más simple para los niños que entran a estudiar a las de 8 de la mañana a 2 de la tarde, que tienen menos y de pronto llegan a su casa a almorzar. Entonces esto sería como algo en la mañana. Aquí tenemos un sándwich de pan integral con mantequilla de maní y con banano. Lo picamos en tajaditas y lo dejamos ya listo. La proteína aquí es la mantequilla de maní. Siempre que elijan una mantequilla de maní, estamos acostumbrados, yo creo que es algo de pronto de cultura más americana, mantequilla de maní. Yo en mi país nunca comí, después aquí me acostumbré. Pero que la que elijamos, cuando miremos los ingredientes, diga que solo tiene maní. Porque normalmente, si tú la buscas, tiene maní, tiene aceite, tiene azúcar, tiene sal, y tiene una cantidad de ingredientes. Entonces que sea simple, pura. ¿Qué más? El agua, los vegetales, un quesito que sea mozarella y light, y el jugo, súper importante. ¿No importa la cantidad de azúcar que tenga ese jugo? No importa, pero entonces yo no tengo aquí una fruta. Le voy a reemplazar la fruta por un jugo. No tuve tiempo de comprar fruta en un jugo. Perfecto. Pero que en la parte de atrás diga que es 100% jugo. Natural. No, que sea 100% jugo. Jugo. Rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Y las galletitas de dulce, que les gustan tanto los niños de chocolate y eso, ¿no? ¿Está prohibida? No. Mira, los niños pueden comer dulces, golosinas, lo que quieran. Simplemente nosotros como padres, hagámoslo con moderación. Controlemos eso una vez a la semana. Ellos tienen oportunidad de comer lo que quieran. Simplemente nosotros lo controlamos. Bueno, Ivón, pues muchísimas gracias por todas estas recomendaciones a ustedes, queridos amigos, que ya el lunes oficialmente comienzan todas las clases. Ya tienen aquí algunas indicaciones e ideas. También busquen, métense en el internet, pregunten a los expertos. De manera de que según las necesidades de cada niño, si no tienen problemas de tiroides, si no tienen problemas, si no son diabéticos, bueno, pues ustedes de todas maneras siempre consulten a su médico. Efectivamente, porque los niños siempre van a atender a comerse esas guarrerías dulces y tal. Me parece excelente. Pero nosotros, los padres, tenemos que vigilar y ponerles lo mejor. Sabroso y nutritivo. Recuerden, ya no tenemos que ir, pero tenemos nuestras redes sociales puestas en pantalla para que ustedes puedan revisar y chequear los segmentos que más les ha gustado. También, Ivón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tienes que venir. Sobre todo en esta época que los niños comienzan las clases. Tienes que venir otra vez. Claro que sí, mi trabajo es educar y a eso vinimos hoy, a educar a la gente. Así es. Bueno, pues nada. Nosotros lo dejamos, señores, con la albita. Está bueno ya, está bueno ya. Está bueno ya, se acabó ya, se acabó ya, se acabó ya. Gracias. 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 ¡Gracias!